Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, los medios, los radioscuchas y los televidentes. Antes de empezar mi intervención referida al artículo 1, que bien aprobamos en agosto del año pasado, y haciendo honor a doña Joyce, que fue la primera que presentó el proyecto, Joyce. Quisiera recordar que los abogados tendemos a tratar de buscar la intención del legislador, sobre todo cuando tratamos de interpretar algunos artículos de una norma jurídica que no se entiende o que necesitamos teóricamente ir un poquito más allá para saber qué fue lo que el legislador o la legisladora quiso decir. El problema es que aquí en esta asamblea pareciera como que el artículo 1 se refiere a la milla fronteriza, se refiere a las carreteras, parece que se refiere a todo el quehacer de este país, menos a lo que realmente se refiere. Como Marta, mi compañera, pensé también que íbamos a tener una discusión bien rica con respecto a la identidad costarricense, y sobre todo, como lo dije hace unos días, referido a una realidad cruda que se está dando y que se está discutiendo, más allá de estas paredes que a veces tendemos a creer que es el mundo entero, o que es el país entero. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que se estés aprovechando un espacio tan rico, un espacio dentro de nuestra responsabilidad de darle ese contenido teórico conceptual al marco jurídico que aprobamos a la hora de aprobar un proyecto de ley. Qué lástima. Muy poco van a entender las futuras generaciones de lo que quisimos decir cuando se hizo el cambio en este artículo, que es parte de la columna vertebral de lo que somos como costarricenses. Qué lástima, de verdad, porque se desaprovecha y como que no les importa. Pero bueno, yo espero que de algo sirva esta parte y algunas otras que algunos compañeros y compañeras sí han referido, aunque en algunos casos no se refiere al artículo 1. Dice nuestra Constitución y también el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, reconocido en nuestra Constitución en el artículo 33, la cual establece que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. No obstante, han habido fallos donde la sala ha dicho que, si bien es cierto, aquí dice que todos somos iguales, hay algunos que son más iguales que otros. Y así como lo ha dicho la sala, pareciera como que en la realidad también la población cree que habemos habitantes ciudadanos costarricenses de primera, de segunda e incluso de tercera. Desde esa perspectiva, en nuestra Constitución, el Estado costarricense ostenta la capacidad de responder las demandas y las necesidades de todos y todas los habitantes. No obstante, en nuestra imagen nacional coincido con lo que señalan los historiadores y estudiosos del comportamiento social, en donde apuntan que por años y años se ha provocado una gran o casi total invisibilización de la particularidad y la diversidad étnica y cultural de los grupos poblacionales que coexistimos en nuestra sociedad, ya sean estos afrodescendientes, indígenas, asiáticos, árabes, entre otros, que han participado y participan activamente en la construcción constante de identidades, imagen e idiosincrasia nacional, forman una acrisolada y diversa variedad de acervo pluricultural y multietnico y multietnicidad. A mi parecer, la imagen distorsionada de la realidad y otras dimensiones históricas forman parte de un imaginario social concebido como parte de una percepción de blanqueamiento colectivo, colectivo, cuyo origen parte de un modelo de desarrollo e institucionalidad del Estado con base en la economía del café, entre el siglo XIX y principios del siglo XX, que gestó un enfoque de desarrollo mesetero propio del carácter oligárquico de este país. Este enfoque de gestación estatal no incluyó la conformación étnica, sino solamente inclusiva a grupos poblacionales dedicados directamente en actividades económicas relacionadas, fortaleciendo una imprecisión e interpretación errada de la historia. Recordemos que en esa época había esclavitud en Costa Rica. Había esclavitud, que por cierto la iglesia era uno de los mayores dueños de esclavos negros. Y entonces ellos no existían. Tan es así que vemos ahora el resultado de las discusiones que se están dando sobre racismo en el país. Entonces, de ahí proviene. Al no reconocer el aporte productivo, cultural y étnico al desarrollo económico y social de nuestro país, de los diversos actores poblacionales en la construcción de esa identidad, o en la formulación de la identidad nacional, entonces no vimos el verdadero rostro de todas y todos que participaron o que participamos intensamente. O sea, nos blanqueamos todos. Sin lugar a dudas, es interesante ver en las estadísticas, que no las voy a mencionar, yo diría las brechas al analizar, tanto en el aspecto cultural, económico, social, educativo, las brechas que tenemos los diferentes grupos, no en vano, se tuvo que luchar para que el censo nacional recogiera esa visión. ¿Por qué? Porque como antes todos éramos iguales, igualiticos, entonces las diferencias en la realidad no estaban siendo recogidas. Incluso, diría yo, y me preguntaría, y ahí quiero llegar, ¿cuál era la base de las políticas públicas que se formulaban, si no se tenía claro o si no se tenía una copia de la realidad? ¿Cuál era la base? ¿O cuál es la base? Por supuesto, al no haber tenido esas estadísticas, no podíamos entonces conocer la realidad de esos grupos o subgrupos que formaban parte de la población, pero que fueron y han sido invisibilizados. Pese a esta diversidad históricamente, las políticas públicas implementadas han sido generalizadas y no permiten emanar acciones específicas y omisas de la verdad, de la realidad. Siendo la política pública costarricense, en otras oportunidades, discriminatoria y la práctica institucional, o sea, la institucionalidad pública, la organización económica, las representaciones culturales y otras normas de la realidad nacional, no consideran la particularidad o especificidad de la población a la que va dirigida y a la que va a beneficiar. Merece entonces la oportunidad de reconocer que nuestro país en los últimos 20 años ha modificado y ha aumentado la diversidad sociológica de manera demográfica. Los costarricenses y las costarricenses hemos observado un crecimiento poblacional que casi duplica las cifras en estas dos últimas décadas debido a un ingreso y coyunturas regionales que han permitido la afluencia en nuestro territorio de un gran número de extranjeros. Se ha agudizado así la complejidad en cuanto a los problemas sociológicos fundamentales. Marco conceptual. La reforma del artículo primero de nuestra Constitución es trascendental no sólo por lo que acabo de decir, por el reconocimiento de los grupos, sino lo que las políticas públicas tienen que transformar de la realidad de esos grupos. Esa es la parte que... Bueno, gracias, don Oscar. Yo sé que es un tema muy teórico, pero yo quiero que algún día cuando alguien lea el contenido de las discusiones vea algo más que sí tenía que ver con el artículo 1. Bueno, les decía que es trascendental esta reforma, lástima que aquí no se ha entendido como tal, espero que algún día sí, más adelante, reconocer que Costa Rica es un país diverso, étnico y culturalmente, porque eso va a incidir en nuestra realidad, espero, a través del reconocimiento en las políticas públicas. Esta reforma nos recuerda que la Constitución es perfectible, aún en sus raíces más profundas. A diferencia de muchos de los artículos de nuestra Constitución que han permanecido casi intactos en su reacción desde las primeras Constituciones, el contenido del artículo primero, que recoge en su seno al principio democrático y que hoy entendemos como el corolario de nuestra evolución histórica sociopolítica, fue pulido mediante diversas modificaciones hasta llegar a la versión que hoy conocemos. Ya en la Constitución de 1823, el artículo 1, estatuía la libertad e independencia de las... Es que lástima que no hay interés. Así las cosas, les decía, es hasta la Constitución de 1949 que vemos en un solo artículo, positivizados, garantizados la libertad, independencia y democracia, conformándose así uno de los pilares de nuestra institucionalidad. Recordamos o recordemos que para esas fechas, con la Constitución del 49, ya se había abolido la esclavitud y ya se permitía que hubiera una manifestación real de los grupos que verdaderamente existían en Costa Rica. El hecho de que el artículo primero de la Constitución, en palabras de la Sala, el núcleo que se asienta en nuestro sistema republicano, esté siendo hoy mejorado en esta Asamblea, agregándole el componente de multiculturalidad y plurietnicidad que caracteriza a Costa Rica, nos recuerda y nos enfrenta a un importante precedente, las normas pilares en las que se asienta constitucionalmente la organización política del Estado. También admiten remozamiento, en tanto este sea progresivo y jamás en retroceso. La reforma implica entonces esfuerzos multidisciplinarios que impactan positivamente la institucionalidad. Así, el Poder Ejecutivo frente a esta modificación tiene una ardua tarea, porque de ahí tiene que derivar y por eso el proyecto que presenté desde el área de planificación, acciones concretas para incidir en la población directamente. O sea, toda la institucionalidad pública va a tener que generar normas, políticas públicas y acciones para lograr esa incorporación que esta modificación de ser aprobada hoy, ojalá, o en los próximos días, va a ser, va a revolucionar el quehacer institucional y va a dejar en el olvido, ojalá, la invisibilidad que tienen grupos humanos que viven y conviven en Costa Rica y forman parte de la identidad costarricense. Un Ministerio de Cultura va a tener que replantear su plan de trabajo, un Ministerio de Planificación va a tener que hacerlo también, un Ministerio de Educación, por supuesto, y ojalá la universidad, las universidades también van a tener que replantear ese enfoque en función de una modificación a nuestra Constitución con solo dos palabras, pero dos palabras que constituyen parte de la sangre de la identidad costarricense.